¡Suscríbete al canal! 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 ha señalado que algunas de las cosas que en mi edad en mi época no nos preguntamos es si la segunda república en España era un régimen plenamente democrático o no no nos preguntamos y es un tema ahora muy de moda me hace mucha gracia que en los colegios de Castilla y León no se pregunten si la segunda república era un régimen democrático, bueno tengo que decir que yo como persona de Castilla y León que he ido a colegio de monjas allí tampoco se preguntaban si el franquismo era un régimen dictatorial, ¿verdad? con lo cual es bastante habitual que no se pregunten otras cosas y me parece curioso que lo que señale de la educación gañordo sea eso cuando en Castilla y León no se da el franquismo no se cuestiona el franquismo y por supuesto no sabes nada de él te dejan mirártelo por tu cuenta por si te cae en la selectividad pero jamás te hablan de él pero bueno ya sabemos de qué pie coge a Gallardo, ¿no? y también les ha dicho, no nos preguntamos si es un tema ahora muy de moda si el CO2 es o no un gas contaminante se me ocurren estas a título de ejemplo, ¿verdad? por decir dos al azar el cambio climático y la segunda república es lo que se le ocurre a Gallardo que no se ha dado suficiente en el colegio es que es impresionante pero ojo que hay total de esto, ¿eh? vamos a escuchar a Gallardo en mi edad, en mi época no nos preguntamos es si la segunda república en España era un régimen plenamente democrático o no no nos preguntamos en su momento cuál era la religión más perseguida en el mundo no nos preguntamos y yo os invito a hacerlo si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de América es cierta o no no nos preguntamos la leyenda negra, ¿eh? pues si ya estás diciendo leyenda negra pues igual ya estás metiéndoles ideitas en esas cabezas no sé es un tema ahora muy de moda si el CO2 es o no un gas contaminante se me ocurren estas a título de ejemplo es que, es que de verdad, ¿eh? ¿por qué? o sea, ¿por qué tenemos que vivir esto en Castilla y León? ¿no tenemos ya suficiente con la despoblación? ¿por qué se ha ido gente válida y no esta peña, tío? es impresionante ¡ojo por ahí! que hay regalos de Donantes Anónimos y Mik Mik que también ha regalado antes una suscripción bravísimos, gracias muchas gracias por esa sus de regalo ojo, nivel 3 de tren del hype en el que entramos creo que lo habéis regalado en plan sí, sí dale caña a Gañordo, ¿no? es lo que queráis me ha gustado mucho alguien que ha dicho por ahí que, eh, Katsano dice hay que cuestionar el CO2 pero no se cuestiona que una paloma dejo preñada a una paloma así nos luce el pelo en Castilla y León eh, no en Castilla y León hay muchas cosas que no se cuestionan nunca entre ellas, ya os digo en los colegios de Castilla y León no se da el franquismo no se dan muchas cosas como se tienen que dar y sin embargo García Gallardo dice que a título de ejemplo se le ocurre que tenemos que pensar por nosotros mismos ¿verdad? que tenemos que investigar que vale que le hagamos caso a los profesores pero que busquemos las respuestas por nuestra cuenta ahí fuera, ¿verdad? que está lleno de información valiosísima que no se cuentan los colegios como por ejemplo lo que te cuentan los vídeos de Youtube lo que te cuenta Iker Jiménez en Cuarto Milenio ¿a que sí? cosas que no te van a dar los colegios nunca y que si no investigas por tu cuenta pues no vas a saber no vas a saber el terraplanismo el negacionismo los reptilianos claro, o sea ¿quién te dice a ti? ¿quién te dice a ti? que existió la Segunda República y no los reptilianos eso no te lo puede certificar nadie me encanta o sea Gallardo está llamando a los estudiantes a que sospechen de todo les está llamando al escepticismo como si hubiera poco ya en nuestro país y en esta época que nos ha tocado vivir vamos a ver por cierto se ha dicho algo Laura Cormejo que me encanta periodista del diario.es que aquí hemos leído alguna vez cosas suyas porque se centra mucho de hecho en el gobierno de Castilla y León a ver si ha dicho algo sobre el tema de momento no pero Laura Cormejo es maravillosa y siempre está comentando cosas de lo que dice por ahí Gallardo y lo que cuenta es increíble estáis diciendo por aquí una exdiputada del PSOE se pasa a más Madrid Carla Antonelli se pasa a más Madrid también pero eso ya se sabía ayer ¿verdad? eso ya se sabía ayer ojo hemos alcanzado ahí 10 suscripciones muy bonitas con el tren del hype se sabía ayer se sabía ayer mira, justo iba a comentar esto era uno de los temas que iba a comentar que hoy Pablo Iglesias ha estado en carne cruda con Javier Gallego que por cierto aquí le hicimos una entrevista tanto a Pablo Iglesias como a Javier Gallego las tenéis en el canal de YouTube por si queréis repasarlas vamos a ver qué ha dicho porque ha estado hablando de pactos ha estado hablando de sumar y creo que este es un tema que yo creo que nos interesa a todos y a todas las que estamos aquí ¿qué va a ocurrir con la izquierda de cara a las próximas elecciones? Bueno, como fundador y ex voy a entrar aquí mejor que si no se me va a... Bueno, como fundador y ex secretario general de Podemos ¿son las primeras abiertas razón suficiente para que la izquierda no se una ante la posibilidad de que gobierne la derecha con la ultraderecha, Pablo? Yo creo que en la política la forma es el fondo creo que estamos en un contexto en el que hay que decir las cosas como son hay digamos una disputa por ver quién es el espacio hegemónico dentro de eso que podríamos llamar la izquierda y creo que hay un proyecto político muy fuerte que se llama sumar que está diciendo de manera muy clara bueno, ahora a Podemos le toca jugar otro papel Podemos durante muchos años era la hegemonía de ese espacio político y ahora sumar dice la hegemonía tenemos que ser nosotros con otro estilo con otras formas con otros protagonistas con otra forma de hacer política eso es absolutamente legítimo yo esto incluso he tenido la oportunidad de hablarlo alguna vez con Yolanda ella me decía mira, es que a mí me gusta mucho más Mónica García y más Madrid que lo que hace tu partido eso es absolutamente legítimo a partir de ahí cuál tiene que ser la manera en la que estos dos sujetos políticos se relacionen si todos estamos de acuerdo en que sería una tragedia ir por separado a las elecciones pues digo yo que tendrá que haber primarias porque si no hay primarias habría que apostar por una suerte digamos de acuerdo en los despachos eso algunas veces se hace en política pero para eso ese acuerdo tiene que ser viable yo creo que a día de hoy eso es muy 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 complicado Pablo pero se hizo para Unidas Podemos se hizo primero un acuerdo en despachos que después las bases se refrendaron primarias abiertas Podemos solo lo hizo la primera vez después hicisteis otros procesos que nunca fueron abiertos en realidad siempre han sido abiertas porque cualquiera se puede en una página web entrar en Podemos inscribirse y participar en las primarias bueno pero volviendo a la pregunta ¿por qué no hacer al estilo de cómo se hizo Unidas Podemos? bueno en el caso de Unidas Podemos el acuerdo que hubo por ejemplo con Izquierda Unida Izquierda Unida lo primero que decía uno nosotros vamos a estar como partido ahí dos vamos a ser una coalición esto no se va a poder llamar Podemos se va a tener que llamar Unidas Podemos después otra reunión con el partido de Ada Colau y le decimos inicialmente ¿qué os parece Poder en Comú? y dicen no en Comú primero porque nosotros somos más grandes de acuerdo en Comú y después Podemos después un acuerdo de coalición después pactar los dineros y todas estas cosas y ya después salimos tú y yo dándonos un beso así es como normalmente se hacen estas cosas en políticas y además se convocan primarias creo que lo está dejando muy claro Pablo Luzas pero me estaba haciendo gracia pensar con el tema de Unidas Podemos que es verdad que evidentemente cuando hay una coalición y cuando es una coalición de partidos que es lo que es sumar sumar en teoría no es un partido sino una coalición y el ejemplo más reciente que tenemos es Unidas Podemos el nombre cambió evidentemente de Podemos a Unidas Podemos y claro estaba pensando lo que dice por ahí Mik Mik igual puede ser sumar Podemos más común es como hostia como te imaginas que hay como una parte del nombre de cada partido sería impresionante sería sería bastante guapo que si hay acuerdo que si hay acuerdo es una manera de hacer las cosas que nos hemos puesto de acuerdo en esto y ahora la gente que ratifique pero hombre si no hay acuerdo y yo creo que en la coyuntura actual es un poquito difícil que haya acuerdo lo lógico es dejar participar a la gente y yo tampoco entiendo porque algunos que dicen sí, sí, si no va a haber problema con las primarias bueno, pues si no va a haber problema con las primarias por qué no hacer una declaración con Yone por qué de repente hay artículos en el país o en el grupo Prisa diciendo esto de las primarias es una cosa malísima por qué tú me preguntas oye, pero tan importante es esto de las primarias y se supone que esto es un mecanismo de participación democrática yo creo que hay que decir la verdad a la gente y decir vamos a ver es obvio que Podemos y Sumar son cosas diferentes ir con estilos diferentes pero también es obvio que a ambos les conviene hasta por la propia ley electoral ir juntos a las elecciones ¿cuál es la forma de definir esa correlación? pues hombre unas primarias abiertas y aquí entre nosotros que no parece que hemos perdido la comunicación un momento ha dicho que no nos oye nadie efectivamente ahora mismo Pablo, a ver si recuperamos el sonido y nos oye la gente que hay muchas personas que están interesadas en escucharte bueno, a ver si recuperamos esa comunicación se ha quedado congelada la imagen de Pablo ha venido Ferrer Ferrer se ha cortado bueno se te ha cortado cuando decías vamos a explicarle a la gente por qué hay que hacer unas primarias abiertas o sea, yo creo que todo el mundo se está dando cuenta que Podemos y Sumar son cosas diferentes pero al mismo tiempo todo el mundo tiene claro que aunque solo sea por la ley electoral es razonable que se presenten juntos a las elecciones por lo tanto ¿cuál tiene que ser la manera de articular eso? pues a mí me parece que lo razonable son unas primarias y ojo yo creo que las ganaría Sumar o sea, los apoyos mediáticos que tiene Sumar que son prácticamente unánimes los medios de derecha los medios progresistas algunos medios de izquierdas con eso es muy difícil perder unas primarias y aún así lo que está diciendo Podemos es primarias no con nuestro censo con un censo nuevo abiertas a la ciudadanía creo que se está poniendo enormemente fácil y lo lógico es que quien gane las primarias sea quien tiene más apoyos mediáticos y todos sabemos ¿qué decís? primarias no primarias los veis más alejados los veis más cerca yo veo las posturas cada vez más alejadas sobre todo porque yo creo que lo dije aquí en el momento en el que se meten en una guerra de medios de comunicación y empiezan a soltar unos de los otros que es verdad que ahora por ejemplo Pablo lo decía sí que estaba en tono más relajado que las últimas entrevistas que hemos podido ver últimamente yo creo que las primarias se deben hacer es más Yolanda Díaz sí que dijo en una entrevista que iba a hacer primarias alegan aquí acordaos que tuvimos aquí el día siguiente de ese acto en el que se presentó Sumar alegan que no se puede empezar la casa por el tejado que yo le decía también aquí a Inavidal por algún sitio habrá que empezar porque quedan ocho meses para las elecciones también te digo tampoco me parece tan tejado unas primarias ellos alegan eso alegan que nadie ha pedido nada que Podemos sí que ha pedido cosas y estáis diciendo por aquí evidentemente Sumar no es lo mismo que Unidas Podemos hay mucha gente diciendo no pues yo que vayan por separado y tal vamos a ver yo creo que por lo menos mi opinión es bastante clara al respecto a mí me hubiera encantado que Yolanda hubiera sido la candidata a Unidas Podemos pero esa opción ya no existe esa opción ya no es real ahora la opción que hay es sumar una coalición de partidos y que Unidas Podemos Podemos perdón porque claro entiendo que Izquierda Unidas se iría con con Sumar Podemos vaya por su lado o que lleguen a un acuerdo de coalición que lo que me reconforta en cierto sentido es ver que por lo menos tanto Podemos como Yolanda Díaz tienen bastante claro que como no vayan juntos van a perder votos o sea que por esa parte eso me reconforta que por lo menos hasta ahora lo tienen claro bueno Yolanda Díaz dejó caer que no sería un desastre sin Podemos yo creo más que para presionar que porque realmente lo piensa o sea no hay más que ver las encuestas y no hay más que echarle un poco de lógica creo que sería un desastre completo que fueran por separado en cuanto a votos ahora bien se juega mucho en los próximos pasos que den ambos si consiguen llegar a un acuerdo o si no consiguen llegar a un acuerdo estáis diciendo por aquí Gaby Lucho dice no le interesa ser candidata a Unidas Podemos porque Podemos está muy quemado y a ella no le iba a venir bien ser la cabeza de esa coalición por eso ha hecho sumar y de hecho lo hablamos aquí evidentemente el estilo de Yolanda y creo que lo decía ahí Pablo Iglesias es muy diferente al que ha marcado Podemos incluso llega a decir en esta entrevista en carne cruda que la propio Yolanda así se lo hizo saber a Pablo Iglesias que ya estaba más cómoda en una bueno en un espectro más Mónica García que en un espectro más de los candidatos de Podemos y eso es completamente respetable y yo creo que si en algo podemos coincidir todos y todas es en que Yolanda ahora mismo se postula como se postulaba ya cuando la dejaron como Ministra de Trabajo y como Vicepresidenta como una buena candidata de la izquierda de cara a la presidencia del gobierno ya no solo porque mediáticamente la tratan bien que yo siempre he dicho que yo pienso que esto también ocurrió al principio con más país y con más Madrid que luego a Mónica García se le ha dado caña a Rejón no tanta pero porque ya hemos hablado aquí que Rejón porque llegó a sumar pero estaba políticamente muerto pero pasó al principio también con más país va a pasar evidentemente con Yolanda Díaz y con sumar que la van a tratar muy bien hasta que evidentemente los medios de comunicación vean si ven un riesgo real para el Partido Socialista o para que votos del Partido Socialista se puedan ir hacia Yolanda creo que la torna va a cambiar muchísimo o sea yo yo sí que pienso eso o sea yo pienso que este abrazo mediático es un poco el abrazo del oso yo no sé hasta cuándo va a durar no tengo claro que vaya a ser de aquí a las elecciones yo creo que no estáis diciendo por aquí también que yo la veo más como sustituta de Pedro Sánchez en el PSOE no el PSOE yo creo que tiene unas dinámicas propias el Partido Socialista como el Partido Popular son partidos muy implantados partidos que tienen mucha fuerza mediática y partidos que no necesitan un líder carismático para seguir en el candelero lo hemos visto con Pedro Sánchez Pedro Sánchez ahora ha mejorado bastante pero cuando llegó no era nada carismático no era nada fiable no le conocía absolutamente nadie creo que el Partido Socialista y el Partido Popular trabajan por su cuenta y creo que los candidatos en el Partido Socialista y en el Partido Popular funcionan de otra manera a la que funcionan los otros partidos políticos que pudiera estar evidentemente tanto ella como Rejón en el Partido Socialista pues en algún momento podrían estar pero no creo que vayan a ser nunca los candidatos del Partido Socialista sinceramente porque creo que en el Partido Socialista tienen otras formas de funcionar está mucho más implantado el tema de los varones territoriales hay muchos intereses muchos intereses que están en juego y no sería visto con buenos ojos por mucha gente que alguien de fuera de ese partido llegara y fuera el candidato a la presidencia por mucho que a nosotros nos guste ver ¿no? ah pues podría ser podría ser eso yo creo que en el PP y en el PSOE no funcionan así pero yo sí que he pensado siempre que Yolanda lo pensaba antes lo sigo pensando ahora es una buena candidata de la izquierda ahora si no consigue en esa coalición de partidos políticos a la izquierda del PSOE integrar a Podemos integrar a Podemos insisto como se merece también ¿no? integrar a Podemos y darle un papel importante me parece un fracaso hacer una coalición de partidos en el que no esté en el que no esté Podemos y espero que que los dos trabajen para conseguirlo porque ya lo ha dicho ahí Pablo Iglesias sería un desastre ir por separado electoralmente hablando estáis diciendo por aquí Priti sabe que no le conviene a sumar sin Podemos claro de hecho aquí hemos leído noticias de que el PSOE estaba muy contento con el tema de sumar con quitarle a Podemos hasta que ha visto que igual el desangre de votos es tal que no suman y entonces ahí no le interesa porque evidentemente aquí hay una cosa muy clara que es que de momento de momento el tablero electoral va de bloques ahora hay un bloque de derechas y un bloque de izquierdas no se va a poder hacer un gobierno en el que estén sumar y PSOE y no esté Podemos no se va a poder hacer un gobierno solo PSOE no va a poder haber un gobierno solo PP y en ese juego hay muchos elementos que están alrededor y es que es más incluso si sumar y Podemos no se ponen de acuerdo pueden ponerle la baza en las manitas al partido socialista para decir uy no puedo sumar con con Podemos y con sumar porque fíjate lo que han hecho de ir por separado voy a tener que recurrir al partido popular voy a tener que recurrir a esa gran coalición es que mucho cuidado con esto mucho cuidado con esto porque me da la sensación de que se están poniendo en bandeja ciertas cosas que creo que ninguno y ninguna queremos ver más allá de que nos parezca mal o bien una entrevista que de Iglesias una entrevista que de Montero una entrevista que de Yolanda una entrevista que de Mónica García una entrevista que de Valdobí y que se ataquen y que digas pues yo con estos no quiero ir a la vuelta de la esquina ya pero pensemoslo bien porque igual las consecuencias pueden ser nefastas o sea si ahora mismo de repente son todo evidentemente conjeturas podemos y estáis diciendo por aquí el PSOE no es izquierda es más derecha es cualquier partido de derecha es europeo si yo sé que el PSOE iría con el PP encantado evidentemente eso al PSOE también le pasaría factura lo que digo es si encima la izquierda se lo pone fácil es decir si encima la izquierda le da el argumento es que yo quiero ir con la izquierda porque los votantes del PSOE aquí lo hemos dicho mucho la mayoría de votantes del PSOE no son PSOE o sea una cosa son los integrantes del Partido Socialista y otra cosa son los votantes que tiene el PSOE el PSOE tiene una masa de votantes que evidentemente prefiere ir con Sumar y con Podemos a ir con el PP pero si el PSOE encuentra la excusa perfecta en que no suman pues los electores pueden decir ah bueno pues entonces si no queda otra pues claro es que él también prefiere ir con Podemos y con Sumar lo que pasa que no puede no sé si me explico creo que le damos la excusa perfecta a los integrantes del PSOE para por fin cumplir el sueño de ir con el Partido Popular y que entonces nos comamos 800 años de bipartidismo gobernante bueno bipartidismo no de un gobierno formado por PP y PSOE porque claro son dos partidos muy fuertes en este país y estáis diciendo también por aquí lo dijo Aroca a ti de toda la razón nos imagináis a Calviño haciendo otro partido a que no y decís pues ahí está Yolanda bueno yo es que creo o sea yo entiendo entiendo que Yolanda se haya haya intentado hacer esta coalición ¿por qué? por lo que decíamos antes por ahí porque Unidas Podemos ha sido tremendamente desgastado por los medios de comunicación porque Yolanda tiene ese perfil de cara a los medios más dialogante un perfil que los medios quieren y Yolanda podía haber dicho mira yo evidentemente voy aquí a tope con Podemos pero voy a cambiar el nombre y voy a hacer una coalición para que todo parezca como más amable y entonces pues sí poder decir de cara a los medios de comunicación que igual se lo pueden tragar durante más tiempo que esto no es Podemos sino que es una coalición de todos los partidos de izquierdas yo se lo puedo entender lo puedo entender porque es verdad que lo comentamos aquí que Podemos que le han desgastado los medios de comunicación muchísimo en unas campañas terribles de las que hemos hablado aquí largo y tendido y que están al machaque continuo joder es que es muy difícil que ahora mismo dentro de Podemos puedan llegar a más por sí solos es decir puedan llegar a más si no se produce un cambio real porque los medios de comunicación les tienen en el foco y en el ojo del huracán y es muy complicado y yo entiendo que es verdad que Yolanda Díaz tenía un perfil diferente y que diga venga pues vamos a unar ahora lo que evidentemente no creo es que en esa coalición no tenga un papel importante Podemos porque me parece que no tiene ningún sentido o sea me parece que ahora mismo la masa electoral más importante a la izquierda del PSOE es Podemos que tiene una masa de votantes que por mucho que digan los medios de comunicación no le van a abandonar y me parece un error garrafal por su parte no darles la importancia que tienen eso es lo que yo pienso estáis diciendo por aquí también ojo por ahí Maxoy que se ha suscrito con Amazon Prime muchísimas gracias hoy tenemos muchas más cosas de las que hablar ya sé que ahora mismo el debate de qué va a pasar con la izquierda es el debate en el que estamos aquí todos y todas hablando Anjoca por ejemplo dice yo prefiero ir solo que mal acompañado ya pero entonces estamos diciendo que preferimos un gobierno PP-PSOE o un gobierno PP-VOX porque no van a sumar es que no van a dar los números o sea esto pasa un poco que o van por separados ahora y pierden votos o luego se unen o sea quiero decir en algún momento va a tener que ocurrir o si no pues sí ceder el sitio y decir venga pues PP-PSOE o PP-VOX no hay más opciones que nos gustaría que fuera diferente que nos gustaría que Yolanda hubiera sido candidata de Unidas Podemos sí probablemente sí a mucha gente le hubiera gustado a mí me hubiera gustado eso pero es que ahora no está esa opción no existe esa opción por más que nos podamos quejar y por más que nos podamos tirar de los pelos es que no la hay es que no se puede cambiar lo que ya ha ocurrido solo podemos mirar al futuro y ver cuál es ahora mismo la mejor opción falta una suscripción para el Tom Horteo pero tenemos más noticias vamos a ir comentando más cosas porque vamos a hablar también de monarquía madre mía monarquía oh la monarquía ese otro esa otra cosa tradicional de la cultura española que a los borbones les tienes que mantener porque si no se extinguirían no hay más que ver las tradiciones familiares y ahí los tenemos vamos a ver un poquito noticias de Juancar que no hemos tenido Juancar los primero visita a España sin conocimiento previo ni autorización de la zarzuela pero desde cuando a un rey le han importado las autorizaciones desde el mes de septiembre pasado hasta ahora el padre del rey ha estado presente en hitos internacionales como los funerales de Isabel II y Constantino de Grecia y la recepción en el elisio por Emmanuel Macron lo cuenta zarzalejos en el confidencial dice fuentes de toda solvencia próximas a Juan Carlos I aseguran que el padre del rey no solo no ha pedido autorización para viajar a España sino que ni siquiera lo ha comunicado a la casa del rey aunque desde zarzuela el mutismo es total ni confirman ni desmienten esta información la autonomía absoluta con la que el monarca abdicado ha decidido regresar a San Senso el día 19 de abril indicaría que ha olvidado o no ha tenido en cuenta íntegramente la conversación de cuatro horas que mantuvo con su hijo Felipe VI el 23 de mayo del año pasado madre mía hablar cuatro horas con tu hijo a mi eso no me ha ocurrido no me ha ocurrido de mí a mis padres hablar cuatro uff cuatro horas madre mía vaya chapa le debió meter de regreso a Emiratos Árabes Unidos Juan Carlos I pasó por el palacio de la zarzuela y se entrevistó con Felipe VI no pernocto en la sede de la jefatura del estado y se limitó a una comida familiar regresando por la tarde de ese día a Abu Dhabi pero los términos de su situación quedaron claros la casa del rey y el propio monarca mostraron su disgusto por las características de la estancia de Juan Carlos I en la localidad gallega acordaos que fue el año pasado y Felipe VI le solicitó que no se repitiesen inicialmente Juan Carlos I entendió las razones que le expuso su hijo y canceló la nueva visita también a San Senso que tenía prevista para el siguiente mes de junio sin embargo Juan Carlos I se ha sentido empoderado por sus conexiones internacionales según las mismas fuentes consultadas efectivamente desde la visita del pasado año el padre del rey se ha beneficiado de circunstancias que han puesto en valor su figura con independencia de su expatriación debido a los comportamientos descritos en las diligencias indagatorias y perjudiciales del ministerio fiscal que se archivaron el mes de marzo del pasado año bueno y porque también le ha mandado allí a Froilán que ha tapado un poco sus escándalos y se han olvidado de que el primer Froilán que hemos tenido ha sido Juan Carlos I sigue la noticia y dice como declaró al confidencial el pasado 2 de abril el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz no se tiene noticia de hechos nuevos que justifiquen la apertura de otras indagaciones sobre el patrimonio del rey emérito o sobre nuevas infracciones de carácter fiscal pende todavía sobre el rey padre la demanda civil por acoso que se sustancia en los tribunales británicos interpuesta con Corina Larsen pues sí que se jueguen en los tribunales británicos porque como se sigan teniendo que juzgar aquí a los borbones yo creo 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 que no les va a caer nada nunca en el proceso se ha reconocido la inmunidad de Juan Carlos I hasta su abdicación el 19 de junio de 2014 el padre del rey y la reina Sofía fueron invitados el pasado 19 de septiembre a las honras fúnebres de Isabel II de Inglaterra en la capital británica participó en la recepción de Carlos III coincidió con Felipe VI y la reina y también coincidieron con el funeral que lo contamos aquí también del rey Constantino de Grecia pero ojo porque aparte de todo de todo este lío porque estamos viendo aquí una guerra de poder al más puro estilo de Crown es decir el hijo Felipe VI que dice que no vengas a España que la imagen de la monarquía ya está bastante deteriorada y no me viene bien cuando vienes porque vuelve a saltar toda la polémica y aparte evidentemente que el rey Juan Carlos venga a España eclipsa la figura de Felipe VI pero Juan Carlos primero dice uy 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 pues yo estoy viendo que internacionalmente se me quiere que esto es algo que la gente que hemos visto de Crown nos suena un poco ¿no? Internacionalmente tengo un buen papel la gente quiere que vaya a actos me paso por el forro lo que diga mi hijo aunque él sea el rey ahora mismo en vigor y voy a España porque sí porque me sale a mí de los cojones básicamente entonces esto es lo que está ocurriendo y paralelamente ojo que Froiland no podría ser el último exiliado de la casa real porque Victoria Federica sigue la estela de Froiland la infanta Elena se plantea esta drástica decisión ojo wow wow salseo bueno que tenemos hoy aquí dice la familia real siempre está en el foco mediático para lo bueno o para lo malo quiera o no quiera además de la agenda de compromisos del rey Felipe VI se habla de más personas vinculadas a la corona como puede ser el rey emérito o la reina Leticia pero los que más noticias se acaparan últimamente son los sobrinos del actual monarca muchos de ellos ya superan la mayoría de edad y sus actos están generando muchos debates como es el caso de los hijos de la infanta Elena Froiland y Victoria Federica y aquí hemos hablado mucho de que Froiland salía y la liaba pero como Victoria Federica tiene amigos pijos pues igual no la lía tanto pero en el fondo sí que ha tenido algunos escándalos o sea que puede ser el siguiente o puede ser la siguiente en pues ir a otro país ¿no? a estudiar o a trabajar en una petrolera por 10.000 euros al mes quien sabe el primero ya se ha marchado a Abu Dhabi donde está Juan Carlos para trabajar e intentar asentar la cabeza con 24 años el niño intentando asentar la cabeza tras muchas polémicas vinculadas a sus salidas nocturnas y ahora sería Victoria Federica la que podría seguir sus pasos al parecer la infanta Elena estaría también hasta hasta aquí van a poner hasta el coño si lo veis podemos leer podemos analizar sintácticamente esta frase en la que evidentemente falta algo en vez de o sea sería harta pero también podría ser la infanta Elena estaría también hasta el coño de las salidas de fiesta de su hija siendo fotografiada por la noche de manera frecuente Sergio Garrido de fiesta apunta a que la infanta Elena quiere mandar al extranjero a Victoria Federica pero que no la manda Abu Dhabi porque entonces madre mía van a vivir ahí un Erasmus entre el abuelo Froilan y Victoria Federica ¿para qué queremos más? salen las noticias de allí salen las noticias de allí al final entonces dicen por aquí que esta vida que lleva la sobrina de Felipe VI habría provocado el enfado de Elena que habría tomado una drástica decisión la infanta Elena está muy cabreada con la vida que lleva su hija y se siente muy sola en su casa no hacen planes de madre e hija vamos que lo que le jode a Elena es que no la lleven a las fiestas lo que le jode a Elena es que no la lleven por ahí a cantar el resistiré realmente es lo que ocurre dicen aquí que no hacen planes de madre e hija porque ella puede salir de casa un miércoles y no volver hasta el domingo wow pero bueno Victoria Federica es que claro Froilán durante todos estos años ha eclipsado a la figura de Victoria Federica pero es verdad que Victoria Federica está todo el día por ahí o sea puede irse un miércoles y no volver hasta el domingo pero deja la cama hecha o no deja la cama hecha o no deja la cama hecha porque eso es lo más importante el paparazzi cuentan en la noticia contó que Victoria Federica toma las riendas de su vida es normal pero la infanta Elena está decidiendo donde enviar a su hija Sergio Garrido apunta a dos posibles destinos Inglaterra o Estados Unidos madre mía se vienen fotos de chapa se vienen fotos de influencer en Nueva York o en Londres prepárense que llegan o sea prepárense que llega la catetada como dice Jotaderos que no es si le seguís en Instagram pero es una persona que a mí me encanta antes tenía Twitter pero se la han chapado 20 millones de veces Jotaderos es una persona que se dedica a sacar fotos y vídeos de influencers varias es muy gracioso además porque pone en común stories de diferentes por ejemplo se van a Roma pues pone los stories de todas en Roma que son absolutamente iguales bueno bueno es maravilloso Jotaderos seguidle en Instagram porque seguramente siga también las andancias de Victoria Federica si la llevan a Inglaterra o Estados Unidos dicen por aquí que la mayoría de colaboradores comentaron que es mayor de edad por lo que su madre no le puede obligar a abandonar España bueno bueno a ver claro que le pueden ayudar o sea claro que le pueden obligar a abandonar España aquí todos sabemos que no son mayores de edad cualquiera son mayores de edad que están dentro de la casa real y que por tanto las decisiones se toman en común y por el interés de la casa real o sea creo que esto esto lo sabe prácticamente todo el mundo pero ojo eh Victoria Federica madre mía como está la fuga de cerebros como está la fuga de CO2 últimamente en este en este país como estamos oh se nos van todos los buenos fijaos que se nos va Juan Carlos Froilan Victoria Federica y otra de las noticias que vamos a comentar hoy ciudadanos hoy que pena no tener una música fúnebre como no lo pensé antes para hablar de noticias de ciudadanos tengo que tener una música fúnebre aquí hombre en el stream deck a ver también os puedo poner un audio de ciudadanos que cada vez que diga ciudadanos suene esto ciudadanos en crisis total ojo a que lo de hasta ahora no era una crisis total en ciudadanos crisis total en ciudadanos los concejales abandonan a Begoña Villacís vamos a ver esta noticia crisis total en ciudadanos dice el país 6 de 11 concejales abandonan a Villacís a 48 días de las elecciones volvemos a decir ciudadanos que está guay porque este sonido también te vale para Toni Canto tú dices Toni Canto y te vale también es maravilloso otros tres ediles confirman al país que no continuarán en la formación el movimiento es un golpe sin precedentes para la vicealcaldesa de la capital y para el propio futuro del partido lo cuenta Manuel Viejo en el país dice no corren buenos tiempos en la quinta planta del palacio de Cibeles volvemos a ver ciudadanos atraviesa estos días una tormenta política sin precedentes el martes pasado horas después de que el país desvelara que la presidenta Isabel Díaz Ayuso había autorizado el fichaje de dos concejales de la formación en el ayuntamiento de Madrid por el PP estos mismos ediles anunciaron su marcha de ciudadanos siete días después la lista crece la edil de deporte Sofía Miranda pidió el lunes abiertamente el voto para el alcalde de José Luis Martínez Almeida ¿cuánto quieres estar en el partido popular para pedir el voto por Almeida? tienes que estar ya muy muy desesperada en el linkedin para hacer eso muchísimo muchísimo dicen también que fuentes de ciudadanos aseguran que Miranda todavía milita en el partido pero que no paga la cuota de afiliada desde el pasado mes de enero es decir hostia que huevos que coño más bien dicho esta señora Sofía Miranda que por supuesto vamos a buscarla ahora de ciudadanos ¿vale? pide el lunes abiertamente el voto por el alcalde José Luis Martínez Almeida en un artículo en el mundo nada más y nada menos que es como pedirlo en el partido popular y luego ella milita en el partido pero no paga la cuota de afiliada porque esta gente no paga nunca a nada nunca a nada o sea es que no hay gente más morosa que la gente de derechas de verdad os lo digo vamos a ver quién es esta señora vamos a ver Sofía Miranda Esteban vamos a ver que jeta vamos a ver a la persona ídola con más jeta del mundo concejala del grupo municipal de ciudadanos partido de la ciudadanía titular del área delegada del deporte miembro de la comisión permanente turismo y deporte madre uff vamos a ver vamos a consultar el perfil profesional grupo municipal ciudadanos información vinculada al cargo economía perfil profesional vamos a ver titulación oficial que es esto universidad de londres school of oriental and african studies licenciatura en ciencias políticas y de la administración mira habla chino mandarín que te viene muy bien para entrar en ciudadanos italiano francés e inglés responsable departamento de exportación en retail y en empresas tecnológicas vamos un más de ciudadanos lo que viene siendo consultoría wow hostia 99.000 euros madre mía oh dios mío quien los viera quien los viera la verdad no me extraña que escribas en el mundo pidiendo no me extraña que escribas en el mundo pidiendo que te fichen yo también escribiría en el mundo pidiendo que me ficharan vamos a buscarla en twitter a ver que dice uy no tiene twitter se lo quito ay a ver si va a ser un bot de esos de de isabel díaz ayuso a ver si iba a ser eso sofía miranda esteban queremos saber queremos saber más de esta de esta mujer concejala electa en el ayuntamiento a ver a ver que hay de ella sofía miranda esteban dice aquí no voy a hacer una marca como el alcalde almeida oh 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 la hemeroteca oh dios mío dijo eso el 29 de diciembre de 2022 y ahora está escribiendo una carta en el mundo pidiendo el voto por almeida lo que es la hemeroteca decían aquí del español conversamos con la responsable del área de deporte del ayuntamiento de madrid sobre los asuntos que han marcado la agenda de este 2022 madre mía las chaquetas como vuelan las chaquetas dicen en el español decían en 2022 que sofía miranda esteban es concejala del ayuntamiento de madrid dentro de ciudadanos y titular del área delegada de deporte estudió ciencias políticas pero no porque quisiera ser política ya que nunca se quiso afiliar a ningún partido claro por eso no paga la cuota ahora lo hizo porque quería dedicarse a las relaciones internacionales y cuando empezó a estudiar era la especialidad que podía escoger en quinto después hizo un máster en londres tal 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 la concejala siempre ha sido deportista base que además es sobre lo que el ayuntamiento tiene competencias el deporte me ayudó mucho porque yo sufrí búlida en el colegio bla 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 también ha practicado esquí ahora ella le hace bulina a ciudadanos también ha practicado esquí por supuesto hombre es que a ver vamos a ver si tiene un cargo en ciudadanos y no ha practicado esquí yo es que ya no sé nada de la vida o sea esquí y equitación por lo menos antes de entrar en política trabajaba en la empresa privada en el mundo del retail en exportación e importación etc vale pero que dice que dice almeida yo quiero ver que dice yo quiero quiero el salseo quiero el salseo dice por aquí como se acerca el fin de año no podemos concluir la entrevista sin hablar de una carrera icónica la tradicional national netherland en 2022 que correrá jose luis martínez almeida dice no voy a hacer una marca como el alcalde porque yo corro más despacio yo soy más crossfitera y de rugby él es más de él es más de salir a caminar rápido como mariano rajoy estáis diciendo por ahí que llegáis tarde si llegáis tarde que sepáis que estamos hablando de esta concejala de ciudadanos sofía miranda esteban que ahora se ha ido al partido popular y que lleva sin pagar la cuota de ciudadanos de afiliada desde no sé qué mes maravilloso fuga de cerebros también en ciudadanos o iba de fugas la cosa estábamos leyendo esta noticia de la crisis total de ciudadanos pero no es solo sofía miranda esteban aquí hay más están diciendo por aquí el recibo mensual de los ediles municipales es diferente al de los afiliados pero contiene un gran lazo político y sobre todo económico algunos concejales pagan cerca de 400 euros mensuales según cuentan por teléfono varios de ellos se rige en función del salario y el cargo miranda que pedía el voto por el pp se sumaba el lunes a las bajas de ángel niño y de jose aniorte los ediles de innovación y familias e igualdad que anunciaron su marcha la semana pasada aniorte a través de tres mensajes en su perfil de twitter y niño en privado ahora a estos tres ediles hay que sumar otros tres más que anuncian en el país su marcha es decir seis de los once ediles no continuarán en el partido y abren un cisma en el grupo en el ayuntamiento a 48 días de las elecciones el edil alberto serrano presidente del distrito la latina y hortaleza que sería el que organizó el acto ese el acto ese con porque era en la latina además el acto ese con los votantes latinoamericanos de Villacir seguro que lo organizó él para ponerle ya la puntilla final dicen con plaza fija de funcionarios la comunidad de madrid afirma por teléfono que él también ha solicitado su baja del partido hace semanas he terminado una etapa cuenta durante estos cuatro años hemos hecho un gran trabajo tanto mis compañeros de ciudadanos como el pp pero ahora he decidido dar un paso y darme de baja del partido agradezco a almeida y a Villacis su trato durante estos cuatro años el futuro de serrano en principio será continuar con su profesión de letrado en la comunidad de madrid a la baja del serrano también se suma la del escritor y concejal Martín Casariego Casariego que no milita en el partido cuenta también por teléfono que aunque él no es muy de hablar de asuntos políticos algo que le va que ni al pelo la verdad para ser el de ciudadanos porque ellos la política tampoco les interesa lo más mínimo dice Casariego entonces dice que no es muy de hablar de temas políticos y que ha tomado una decisión durante estos cuatro años dice Casariego he echado de menos escribir explica por eso llegado a este momento no me planteo seguir en política ha sido una etapa interesante y quiero terminar este periodo de la mejor manera posible estoy muy agradecido a Villacís y bla 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 Casariego es presidente de los distritos de Vicálvaro y San Blas Canillejas pero no le gusta hablar de política en mayo de 2019 fue recomendado por la también escritora y entonces diputada por Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz Rivera de la Cruz es hoy la consejera de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid con Ayuso a la baja de Casariego y de Serrano se añade también la de la edil Concha Chapa que también anuncia su marcha en una conversación telefónica con este diario no quiero seguir con Villacís cuenta tengo por costumbre terminar los proyectos con los que me he comprometido y por eso no me he dado de baja del partido durante estos cuatro años me he dado cuenta de que me gusta más la gestión que la política el proyecto que termino ahora en mayo eso sí queda inacabado ah pues muy bien la gestión Chapa claro que sí en definitiva las ratas abandonan el barco en ocasiones sin siquiera haber hecho su trabajo es que esto me flipa o sea me flipa la verdad las declaraciones que dan políticos que tienen ahora mismo un sueldo público en la Comunidad de Madrid que den declaraciones como no me gusta la política que den declaraciones como me gusta más gestionar que la política aunque no he podido acabar el proyecto que empecé hombre por favor hombre un poquito de seriedad estas mismas declaraciones la dan ediles y concejales de izquierdas y tenemos Chapa de los medios de comunicación de derechas hasta 2025 que entren en las armas y se disuelvan exactamente un paso más en el hundimiento de Ciudadanos se nos va todo con lo que podemos hacer comedia ya no nos queda nada de lo que hablar no nos queda nada de nada de nada oye por cierto que ayer estuvimos hablando de ese bulo difundido por la extrema derecha tanto por cuentas de extrema derecha como por medios de comunicación de extrema derecha sobre la raya de cocaína que en realidad era un neceser en la mesa de la foto que subió la propia Irene Montero en la que se veía Irene Montero con Pablo Iglesias y Julián Macías de hecho ayer estuvimos repasando medios de comunicación que aún a sabiendas que era un bulo y ya habiéndose desmentido en diferentes medios de comunicación y habiéndose rectificado en algunos de ellos estuvimos aquí hablando de medios de comunicación como Key Diario como EATV que a sabiendas de que era un bulo seguían llevándolo en la portada de su medio de comunicación y de hecho nos preguntábamos si no debería ser eso punible si no debería ser eso sancionable una vez que se sabe que es bulo que lo sigan llevando Julián Macías que me imagino que lo comentaría también ayer en su directo ha hecho un hilo maravilloso la verdad sobre este bulo sobre quién lo difundió qué cuentas informaron qué medios de comunicación entraron en el juego os lo pongo por aquí por si no lo habéis visto que dicen dos días después de que Irene Montero publicase esta foto se difundió el bulo de la raya de coca es normal que se gasten bromas pero no que en medios y partidos difundan el bulo a sabiendas en esta imagen se ve claramente como la tela de la tira está deshilachada y si te fijas mínimamente es incompatible con la supuesta raya de cocaína aunque el bulo es evidente de manera orgánica sirvió para las coñas habituales en Twitter que eso lo dijimos aquí también los chistes por supuesto que se pueden hacer yo súper a favor de los chistes pero que un medio de comunicación lo lleve en portada no como chiste sino como la raya de cocaína que se ha colado en la foto que ha subido Irene Montero eso no es ningún chiste eso es información y es información falsa entonces dicen por aquí que como hemos hablado en varias ocasiones las campañas de desinformación suelen tener un vector político como hemos visto pero también un vector digital y otro mediático fueron varios los medios que difundieron el bulo sin hacer su trabajo y sin mencionar que se trataba el neceser entre ellos The Objective Ok Diario periodista digital o estado de alarma aquí los resume todos también Julián Macías y directores y presentadores de programas de ultraderecha como Eurico Campano o Alfonso Rojo también difundieron el bulo sin matizar cuál fue la verdad es decir una cosa es un chiste y otra cosa es decir Irene Montero incendia las redes por el detalle que todos cazan en su foto con Pablo Iglesias evidentemente lo estás dando como información y además estás compartiendo una noticia en la que no se desmiente en ningún momento que sea una raya de cocaína o Eurico cuando dice parece que no iba desencaminado y cita Santiago Abascal sería bueno un control antidroga a los diputados antes de acceder al pleno todo eso evidentemente va más allá de las coñas no tienen de hecho ningún componente de humor más allá que el de difundir una noticia falsa aunque la palma como cae siempre la lleva Javier Negre que difundió el bulo y acusa a Pablo Iglesias de cocaínómano eso también lo vimos aquí ayer y una curiosidad es que el vídeo que publica Negre está capturado desde el teléfono de un concejal de Jerez que se presentó por el PP como se puede comprobar en este vídeo oh buenísimo vídeo este buenísimo vídeo la verdad vamos a seguir a este chico no me había fijado yo en este detalle vaya vaya eh es que no pierde detalle Negre tampoco es tan vago porque te lo pueden pasar ¿no? y verlo y capturarlo tú pero eres tan vago Javier Negre que no eres capaz ni de hacerlo tú que igual no sabes igual por eso no lo haces ¿no? porque no eres capaz de capturar pantalla vaya este concejal dice Julián Macías según la investigación de este usuario de Twitter ha recibido contratos para su empresa en la Junta de Andalucía gobernada por el PP vaya 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 sorpresa además de los medios pseudo periodistas que difundieron el bulo se sumaron los habituales en la batalla cultural que difunden bulos como Girouders o Wall Street Wolverine o simpatizantes de Vox que ya sabíamos que iban a participar evidentemente en esto pero a mí lo más grave realmente me parece que participen los medios de comunicación y que como decía ayer horas después no se haya ni siquiera rectificado en esos medios o no se haya mínimamente retirado esos tweets o esa portada que es claramente y evidentemente falsa ¿no? estáis diciendo por aquí que es un asco esto de tanto bulo es insoportable sobre todo es insoportable un poco lo que hablábamos ayer que es que no se le ponga coto que no se pueda regular esto sobre todo en casos tan sangrandes como vimos con el bulo de los fondos europeos o como estamos viendo en estos bulos tan fácilmente comprobables ¿no? y que horas después como decíamos no se rectifiquen voy a beber agua que me ahogo o el Partido Popular de Madrid exactamente que hizo un vídeo en sus redes sociales que creo que luego borró creo ¿eh? o el PP hizo algo que luego borró a ver vamos a ver el PP de Madrid llegó a publicar un vídeo haciendo zoom sobre la supuesta raya de cocaína sí creo que es el vídeo que posteriormente borraron pero que igualmente hizo mucho daño y hacerlo desde una cuenta institucional como debe ser la del PP de Madrid es pues tremendamente asqueroso la verdad estáis diciendo por aquí que es burdo pero van con ello exacto es muy burdo pero van con ello tenemos también más noticias interesantes de las que hablar por aquí ha habido una polémica un debate ¿no? estos días en los que parece que la derecha no está muy de acuerdo pero quiero que veamos las respuestas que se han generado también en redes sociales de la mayoría de la gente la polémica el debate gira en torno de nuevo que este es un debate que hemos tenido mucho de si el dentista se debería incluir en la sanidad pública que yo claramente creo que sí de hecho creo que en materia de sanidad aparte de la salud mental el dentista es una de las bueno de las facciones que más desigualdad genera y además que me parece un imprescindible ¿no? entonces lo titula aquí el español incluir el pero fijaos como titulan ¿no? incluir el dentista gratis en la sanidad pública elevaría el gasto en más de 5.300 millones de euros que tú lo ves así y dices oh wow es muchísimo el oculista también sí sí es muchísimo dinero no vamos a gastar tanto dinero cuánto gastamos en otras cosas ¿verdad? y de hecho así les han respondido algunos usuarios de twitter si os metéis en los tweets citados dice por ejemplo david pareja 110 euros por cabeza al año con lo que te gastas en tres implantes te cubres el dentista durante 45 años lo público sale regalado que es lo comentábamos aquí porque qué diferencia ¿verdad? tú pones 5.300 millones de euros y parece que vamos a pagar un pastizal pero luego dices 110 euros cada uno al año evidentemente para lo que te gastarías en el dentista si fueras todo lo que lo necesitas que desgraciadamente la mayoría de gente no vamos al dentista ni una décima parte de lo que de lo que lo necesitamos pero si fueras lo que lo necesitas te gastarías muchísimo más al año ¿no? dicen también por aquí Mary dice la iglesia se lleva unos 13.000 millones al año el ejército ruso el ejército perdón unos 16.000 al año ambos estos gastos inútiles sacarlo de ahí y listo de hecho os recuerdo que el presupuesto de defensa se ha aumentado este año con motivo de la guerra entre Ucrania y Rusia ya puestos eliminamos por completo esos dos gastos y tendremos casi para una renta garantizada en la ciudadanía en lugar del insulto del ingreso mínimo vital dicen también por aquí haga seis cosas útiles como gafas por ejemplo y audífonos que no se cubre le dicen a mí me coméis los huevos me encanta me coméis los huevos que para rescatar bancos o mantener la monarquía el dinero público va genial pero eso sí para la salud ya miramos para otro lado estáis diciendo también por aquí pago 120 euros al mes de seguro dental por culpa de la ortodoncia con dentista público pagaría 10 euros vía impuestos dicen también por aquí que eso es menos de un 10% de la fortuna de Amancio Ortega o que atender la salud dental de toda la población costaría la mitad de lo que nos costó subvencionar con 20 céntimos de carburante a los que tienen coche bueno las respuestas os invito a bucear un ratito por ellas porque son bastante interesantes y bastante divertidas pero lo dicho todo depende de cómo se cuente y en este debate de si se debería incluir el dentista en la seguridad social pues bueno creo que podemos ver nuevamente de una manera bastante clara y bastante concisa cómo lo tratan los medios de comunicación dentista seguridad social que cura dentista en la seguridad social a ver un segundito a ver si cómo lo titulaba cómo lo titulaba el español para buscarlo por ahí a ver el español lo titulaba por dentista gratis en la sanidad pública vamos a ver dentista sanidad pública creo que va a ser más fácil encontrar así las noticias un segundito fijaos nos sale el español con su titular de incluir el dentista gratis en la sanidad pública elevaría el gasto en más de 5.300 millones de euros los dentistas advierten de una situación insostenible a futuro si no se aumenta el número de la sanidad pública denuncian el escaso número de dentistas que hay en la sanidad pública ampliar la cobertura pública del dentista estos son los tratamientos gratis que incluye el plan de sanidad las claves del plan que dará acceso gratis al dentista a 7 millones de personas o por ejemplo la pobreza dental deja a 1 de cada 10 españoles sin poder pagarse el dentista mientras faltan profesionales en la pública de hecho yo te diría más porque una cosa es que tengas algo mal evidentemente que te duela la boca porque además todos hemos tenido algún problema en la salud bucodental y es terrorífico o sea se pasa fatal y no puedas ir que evidentemente son los casos más graves pero ¿cuánta gente va todos los años a hacerse una revisión bucodental? nadie la gente va cuando ya pues ve que tiene algo picado que le duele algo etcétera pero evidentemente todos tendríamos que ir a ir todos los años porque tú si vas pasados 5 años al dentista te empiezan tienes que hacerte 4 empastes una muela picada no sé qué y empiezas a sumar y acabas pagando mínimo 1000 euros pero hay muchísima gente que evidentemente no va aunque no le duela nada claro decís por aquí pago mucho por limpiezas evidentemente el fisioterapeuta también debería entrar en la seguridad social yo lo conté aquí a mí hace unos meses me dio un tirón que me quedé totalmente en la cama que no podía trabajar de hecho me dolía me dio como un tirón creo que fue en el esternocleidomastoído entonces me dolía desde aquí hasta la mandíbula hasta el pecho no podía abrir la boca no podía comer no podía hablar no podía estar sentada porque me dolía un horror la cabeza y claro o sea para empezar fui a la sanidad pública y me empastillaron pero luego me pagué un fisio para ir porque imaginaos me dieron cita para hacerme la placa para hacerme la placa del cuello me dieron cita si esto fue en octubre me dieron cita para mayo que digo pero y que voy a hacer hasta mayo y si no tengo dinero para ir al fisio que hago si no puedo hacer nada me quedo así o sea me estoy con día cepam hasta mayo estamos locos o sea es que claro el tema de la sanidad pública y de la degradación de la sanidad pública en este país muchas veces no nos damos cuenta en nuestro día a día pero cuando nos toca ir pues la verdad es que cuando nos toca ir es un panorama bastante desolador comentáis por aquí a los enfermos crónicos nos dan 20 sesiones de fisio al año en el hospital público como si eso solucionara algo yo he perdido piezas dentales por no poder arreglarlas mucha gente claro por falta de dinero yo creo que hay ciertas cosas que deberían cubrirles la seguridad social estar casi un año de baja y darles motivos para criticarnos a los trabajadores para el dentista por la seguridad social el año mínimo no te lo quita nadie no no claro que no te lo quitan y si es algo o sea porque vamos a ver que cubre ahora mismo por ejemplo la seguridad social ahora mismo por ejemplo si a ti tienes algún problema grave en un diente te cubren el quitártelo pero no te cubren el cubrirte ese hueco es decir tienes que ir pues sin un diente o sin dos o sin tres o sin los que se considere vamos a ver brevemente que incluye ahora mismo el dentista en la seguridad social vamos a ver si encontramos alguna noticia fiable bueno telecinco que incluye vamos a buscar que incluye que incluye el dentista la seguridad social vamos a ver da una noticia aquí en septiembre de 2022 dentista de cabecera fuf abc estamos entre abc y telecinco ahora mismo con la seguridad social no se no se de quien de quien me quiero fiar antes acceso gratuito al dentista ayudas fuf la cope yo pues vamos a el gobierno estudia añadir más tratamientos dentales a la seguridad social vamos a ver que tirar telecinco bueno a ver realmente esta es una noticia un poco de que cubre y que no cubre que me imagino que que esté bien porque en el ministerio no dicen cobertura seguridad social dentista ministerio vamos a ver si en el ministerio tienen atención a la salud bucodental ministerio sanidad vamos a ver aquí aquí nos va a salir en la web del ministerio yo creo que cubre y que no cubre aquí nos puede salir vamos a ver vamos a ver que nos cubre el dentista por la seguridad social porque todavía quedan muchas coberturas por por hacer entonces evidentemente que te cubre y luego la lista de espera que hay que esto no es vas y te atienden dicen aquí en el ministerio comprende las actividades asistenciales diagnósticas y terapéuticas así como aquellas de la promoción de la salud educación sanitaria y preventivas dirigidas a la atención de la salud bucodental dicen la atención bucodental en la atención primaria tiene el siguiente contenido información educación para la salud y en su caso adiestramiento en materia de higiene y salud bucodental típico que te van al colegio a dar la típica charla de como tienes que cepillar los dientes o vas al centro de salud y te dicen te dan un vasito de flúor asqueroso y te dicen como tienes que hacer para lavarte los dientes etcétera tratamiento de procesos agudos odontológicos entendiendo portales los procesos infecciosos y o inflamatorios traumatismos heridas y lesiones evidentemente cosas importantes exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres embarazadas que esto creo que se incluyó hace poco incluye instrucciones sanitarias en materia de dieta y salud bucodental acompañadas de adiestramiento en higiene bucodental y aplicación de flúor tópico de acuerdo a las necesidades individuales de cada mujer embarazada y medidas preventivas y existenciales para la población infantil vamos básicamente charlas para niños y para niñas y cuando tienes evidentemente una infección grave en la boca pues ahí si te tratan el problema es que la mayoría de problemas que podemos tener en la boca los españoles y españolas pues no están cubiertos en por la sanidad pública de este país estáis diciendo por aquí hasta que no haya gangrena no molesta el personal y luego es eso la lista de espera que te puede tocar si por ejemplo te tienes que quitar una muela del juicio que hay muelas del juicio que duelen y se pueden llevar pero hay muelas del juicio que cuando empiezan a dar guerra te ilita a ver que haces como te empieza a dar guerra una muela del juicio y te den cita para quitártela dentro de 6 meses pues ya te digo yo que sufrir muchísimo y al final si puedes y puedes ahorrar ese dinero puedes conseguir a alguien que te lo deje acudir pues a un dentista privado otro tema por cierto pendiente que tenemos que he visto dos noticias estos días que me han alarmado bastante bueno alarmado a mi ya no me alarma no me alarma nada a mi ya no me alarma no me alarma nada dicen los precios de la vivienda y el alquiler se comen la mejora en el empleo de los jóvenes dos de cada tres viven con sus padres a los 34 años y los que no vivimos con nuestros padres a los 34 años es porque vivimos en otra ciudad ya os lo digo yo porque esto no hay que lo pague o sea esto del alquiler es terrorífico un informe de ayuda en acción alerta de que las cifras podrían incluso empeorar en 2030 si no se toman medidas y la emancipación en España se produce casi tres años y medio después que la media de la UE 29 años y nueve meses es la media de la emancipación en España ahora mismo ahora mismo o sea esto es terrorífico esta vez diciendo por aquí entramos en tema inmobiliario mi pesadilla desde hace años y especialmente desde hace dos meses no es terrible somos unos chapalos jóvenes somos la generación de cristal es que no nos queremos conformar con vivir 20 debajo de un puente queremos tener techos y queremos tener paredes que es eso hombre que nos creemos dicen por aquí que según el estudio prospectivo sobre el empleo y juventud en España elaborado por la ONG ayuda en acción en línea en lo que revuelan los datos oficiales de Eurostat el 64% de los jóvenes de entre 18 y 34 años en nuestro país siguen viviendo con sus padres os decía que ha habido un cambio generacional a peor como suele ocurrir siempre aquí un cambio generacional a peor que es que mi generación se preocupaba por si iba a poder o no pagar el alquiler a final de mes o si en algún momento se iba a poder comprar una casa pero las preocupaciones de los jóvenes de verdad hoy y hablamos de la gente que tiene 18 años es si se van a poder emancipar ya no alquiler compra o whatever no no si se van a poder emancipar es terrorífico y es desolador el panorama que tenemos por delante también hay una noticia de la cadena SER que os he traído también que complementa a esta y que es igualmente igual de terrorífica que es la siguiente tener un trabajo ya no es suficiente para emanciparse ayuda en acción alerta de las dificultades de los jóvenes desde el mismo estudio lo cuenta Adela Molina en la cadena SER y dicen que se estima que el desempleo juvenil bajará hasta el 20% en 2030 ahora es de algo más del 30% o sea los jóvenes en nuestro país no solo es que no mejoren es que va a empeorar la situación de los jóvenes en nuestro país dicen que lo que estamos viendo es que la mejora del empleo no garantiza la posibilidad de emanciparse y Matías Figueroa que es la responsable de programas europeos de la ONG dice que en 2021 el 46% de la población de entre 45 y 34 años vivía con sus padres 10,6 puntos porcentuales más que en 2008 el porcentaje de jóvenes de entre 20 y 24 años que vive con sus padres en España es 14,4 puntos superior a la media europea el informe además recuerda que los jóvenes sufren las peores tasas de temporalidad o precariedad laboral mientras que la temporalidad ha descendido 3,6 puntos en la población entre 20 y 64 años desde 2008 las personas de 15 a 24 ha crecido 9,9 puntos y lo que ocurre es que en España no existen políticas destinadas al empleo juvenil y al final todo eso repercute en lo demás es decir si tú no tienes políticas de empleo que ayuden a los jóvenes a tener un salario digno evidentemente no van a comprar vivienda evidentemente no van a formar una familia evidentemente no van a hacer gasto fuera de sus casas etcétera etcétera es importantísimo que pongan ya soluciones al empleo juvenil y al futuro de los jóvenes porque ahora mismo es verdad que la juventud se percibe como un grupo nos percibimos en cierto sentido porque ya tengo 30 pero me sigo percibiendo sin ningún futuro pero ya no te digo nada más los jóvenes de 18 años es terrorífico estáis diciendo por aquí qué noticia un tuit de Rusineta me estáis diciendo si podemos comentar un tuit de Rusineta deseando que Marina luego comente esta noticia en hasta el coño claro claro ¿pa' qué estoy yo? ¿pa' qué estoy yo? es que la he visto antes no la iba a comentar porque ya ayer hablé de Masterchef pero es buenísima ya sabéis que ayer hablé de Masterchef os dije no veáis Masterchef entonces me parecía raro comentaros otra noticia de Masterchef pero vamos a comentar solo el titular y brevemente o sea ha habido una intoxicación masiva ¿vale? en un programa de Masterchef de 120 comensales yo he leído aquí en el país pone 40 yo he leído 70 personas intoxicadas en Masterchef o sea ya no solo se conforman con intoxicar la comunicación y con intoxicar la política y con intoxicar a los telespectadores que ahora también intoxican a los comensales wow Masterchef ¿serán los próximos contratados por Ayuso para dar de comer a las residencias? podría ser ¿verdad? igual igual era Masterchef igual era Masterchef el encargado de dar de comer a los abuelos a las residencias en 2020 ¡ég O Crossley! ¡Suscríbete! 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 Gracias.